Música Va a tratar de Que le depositen En la cima de este torneo Junto a Chaco Forever Cuando se largó el partido Ponemos los cronómetros Entonces ya comenzó el partido Tiene la pelota el ajustamiento de prensa del Club Atlético Güemes Ya en instantes Vamos a estar también a través del Facebook en vivo Ahí va López Una comparsa Ahí viene el centro de Wagner Se le colgaba A Martina que la tuvo Se queda Monge Va al centro de Monge, lindo centro de Monge Le sobraba la pelota Romero El arquero libre Ahí le va a pegar el Ratacelachá Bueno Ahí va el jugador Francia Que le pega La tocó Mendoza Arbitro Sosa Atención Pasa el Ratacelachá Ya va López Le pega López Se desviaba en la acción 45 minutos cumplidos Viene el centro de López Va Jiménez Comienza el partido Entonces ahí ya Mueve la gente de Güemes La pelota Vamos a ver Que sucede en este segundo tiempo Ojalá Que sea para bien del equipo Gaucho La gente de Esportivo Belgrano Haciendo su ramalla Vamos con esta tensión Disculpame Lucas Era el Ratacelachá Hay mano Hay mano Hay mano Hay mano Hay mano Hay mano Atención Vamos a ver la reiteración Para la bestia Romero Gol 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 Si 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 Te lo dije Te lo dije Que iba a ser otra cosa El segundo tiempo Y así arrancó El equipo Gaucho Ya Saliendo desde el vestuario pero atento Martina se queda con la pelota y hay una infracción y me parece vale Guizamón vale Guizamón gol 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 sí, sí, sí negro querido, vení y saludá vení y saludá, tómalo Diego tómalo Diego con la imagen ahí está saludándose con el útil va el tiro libre, atención Mendoza sacando Pavo Almacena envía el centro para Belushi que encabecea bien atención, le queda el hueso a la pelota y 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